hola buenas a todos amigos de youtube estamos en soy una tostada bueno soy una tostada me estuve revisando un poco es un juego de las aventuras de una tostada básica más bien un pan que quiere convertirse en tostada para ser devorado bueno esa es más o menos la idea que tiene el juego lo jugué lo probé antes de grabar y con teclado es una mierda no jueguen este juego no se atrevan a probar este juego con teclado tengan un joystick 360 o uno de en mi caso de playstation 3 que lo conecte a mi computador y lo configure para qué lo configuré a este juego así que no se atrevan a jugarlo con teclado porque es bastante incómodo y otra cosa que lo probé con joystick y sigue siendo un asco sigue siendo un asco de de juego de que mierda que hago cuando esta web bueno lo vi quise probarlo para que mostrarse a ustedes y nada de la jugabilidad es una mierda es una mierda así y el juego no entiendo muy bien cuál es el objetivo empezamos en una cocina como bien dije estuve buscando qué hacer y es bastante complicado así que pero bueno basta de palabrería y vamos a comenzar vi fecha de 1948 vale estuve tratando de abrir la mantequilla y me resultó imposible se me hizo muy complicado abrir la mantequilla pero ahora todo lo he logrado lo he logrado inmediatamente esta tostada es súper fuerte me la rompió un que me quedo pillado rompió una una fuente con maní creo que es el pescadete no cúbreme mantequilla el poder de la mantequilla parece que estoy bastante refaloso que tu manga oh ay no muy complicado ¡No! ¿Qué les digo? No jueguen esta güey ¡Vamos! ¡Pero sube, mierda! Que es bastante complicado, no se imaginan cuánto Vale, estamos arriba Vamos a subir por aquí Ahí ¡Pero abejito! ¡Oy! ¡Hop! Yo lo fui Bueno, soy una tostada Y tengo superpoderes Tengo el bufo de la mantequilla Que eso me hace Diez veces más Poderoso y sabroso ¡Pero tira para allá! ¡Pero tira para allá! Verde Vaya ¡Uy! Pensé que no había caído Encima de la mesa ¡Uy! ¡No! Casi me voy Para abajito ¡Ah! Bueno, había visto la tostadora ya Pero... Pero vamos a ver ¿Cómo es? ¡Putos controles! Ahí está Bueno, a los que tienen Xbox 360 Les costará Casi doy vuelta a esta cosa Los que están acostumbrados a jugar con Xbox Les costará mucho menos Pero... Yo estoy acostumbrado al... A la PS3 ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, listo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Que me estoy tostando! ¿Vale? Estoy... Por un lado Pero estoy 77 O sea, perdón No ¡No! Pero muévete Tostadita Pero muévete Me gustaría poder subir Me gustaría poder subir Rv Lt Rv Lt Rv R Lv RT Ok Me repito Me repito los mandos Porque la verdad Es que no sé como No sé como cresta Vale, ¿y de aquí por dónde? ¿Cómo llego a la mesa? No sé el día de ahí No sé como creer, pero hay que ir No se trata de la mesa No sé como creer Hice Ahí está No hay que ir Ya sí No hay que ir Que me lo quiero llevar Me saque la cresta Vale, y ahora como salgo de acá Vale, como subo Podría subir en el marco Es que está complicado agarrarse la siña Una cosa es bajarse pero otra es subir Y a ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Por dónde subo? A la mierda Vamos, arriba 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 mierda Vamos Que lo logro Que lo logro Lo logre Estoy arriba Y ya ¿Cómo se supone que gano? ¿Cómo se supone que gano aquí? Estoy listo Cómeme ¿Cómo se supone que gano? Estoy 77% sabroso Y más Y más Me unto mantequilla ¿Qué más sabroso puede estar? A ver Un poquito de mermelada Un poquito de mermelada ¿Qué se supone que tengo que hacer? Tengo mermelada O tengo que ponerme encima de ese pan A ver Ponerme en el plato No, no creo ¿Qué mierda tengo que hacer? A ver Amo Ven a comerme Estoy listo Todo viene a comerme Quita, 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 quita Toma Vale ¿Qué se supone que tengo que hacer? Vale No tengo idea ¿Qué mierda hay que hacer? Pero ¿Lo logré? Llegué a la mesa No sé qué hay que hacer Así que Lo dejamos hasta aquí No entiendo No entiendo ¿Qué mierda es el juego? No sé A lo mejor Tuve que haberme quedado allá No sé La verdad No tengo idea ¿Qué mierda hay que hacer? Pero bueno Lo dejamos hasta aquí Si les gustó el video Denle click al me gusta Estaría atentos Sus comentarios Y Si quieren más de mis videos Puedes suscribirte Y Compartan Todos Mis videos En todas sus redes sociales Para que Tus compañeros de trabajo Familia Puedan disfrutar De este juego Y pues nada Esto sería todo Soy una tostada Span Simulator Que mierda de juego Lo logré pero Llegué a la No sé Creo yo que ese es El objetivo ¿Ok? Bueno Lo dejamos hasta aquí Aquí de lo que Max Se despide Nos vemos en otro video Adiós